En una jornada donde hicieron presencia a la Supersalud, hospitales de la red departamental, la Secretaría de Salud del Cauca, entre otros, se buscaron acuerdos de pago con las EPS, buscando recuperar 20 mil millones de cartera adeudada. El objetivo de esta mesa es poder llegar a acuerdos de pago entre las entidades responsables del pago y los hospitales, la mayoría públicos, para poder así hacer un mejor flujo de recursos hacia la prestación del servicio de salud. Esta mesa tiene como base la circular 030 y los acuerdos de pago incumplidos en la misma generarían sanciones por parte de la Supersalud a las EPS que pasen por alto los compromisos adquiridos dentro de la jornada. Hoy estamos realmente en una depuración de cartera, hemos hecho un trabajo con el Ministerio de Información de las Empresas Sociales del Estado y de las EPS. Hoy quienes están, nosotros tenemos dos días de mesa. En esa primera mesa está el régimen contributivo, están todas las EPS del régimen contributivo y mañana están las del régimen subsidiado y la Secretaría de Salud a través de los recursos de los NOPOS. Por su parte, los gerentes de los hospitales rescataron el esfuerzo hecho desde la Secretaría de Salud, pero indicaron que lo ideal sería contar con la presencia de los representantes legales de las EPS en las mesas y no con delegados. Bueno, la expectativa es muy grande porque en todas las EPS la cartera asciende, por ejemplo, en Timbío a 2.800 millones de pesos. Lo que pretendemos recaudar, pues obviamente es más del 90%. La principal EPS, las contributivas, está de primer puesto con EBA. Continúa la nueva EPS, Sanitas con Fenalco, con Pulat también nos deben y de las subsidiadas en este momento Salud Vida, es la que más deben. Finalmente, se señaló que las deudas de las EPS que fueron cerradas están supeditadas al reconocimiento de cartera que la misma hiciera antes de ser intervenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!